Y mire, el único eclipse solar total del siglo XXI será visible aquí en México y Durango va a ser un excelente lugar para presenciarlo. Brenda Salas nos lo cuenta. El próximo 8 de abril quedará en la memoria de astrónomos, científicos y personas alrededor del mundo, pues se vivirá uno de los eventos astronómicos más impresionantes del siglo. El eclipse total solar y el estado de Durango será el lugar ideal para observarlo. El 8 de abril del 2024 va a haber en el mundo un gran acontecimiento, el gran eclipse solar total de América del Norte. Y el lugar donde más se va a poder ver en el mundo es en Durango. Esta fecha será única, pues durante el día el sol será ocultado por la luna. Durango está ubicado en el trayecto y será un excelente lugar para ver el eclipse. La última vez que México tuvo un eclipse total solar fue en 1991. Y este 2024 volverá el fenómeno con una duración de 4 minutos 28.1 segundos con las coordenadas que coinciden con el municipio de Nassas. El fenómeno que se va a vivir no se va a repetir hasta el 2052, 2071, 2074 y 2198. Es por eso la importancia de no perderse un fenómeno de este calibre. Con este evento astronómico se espera la visita de astrónomos, especialistas provenientes de la NASA, cazadores de eclipses, científicos, estudiantes de diferentes universidades alrededor del mundo y turistas, donde la entidad duranguense será el punto con mejor vista para admirarlo. El eclipse parcial comenzará a las 10.55 horas. En ese momento el sol se encontrará a una altura de 56 grados sobre el horizonte. A las 12.12 horas comenzará el eclipse en su máximo esplendor. En Durango la historia se escribe en el cielo. Otros de los municipios donde se podrá vivir el fenómeno con casi el 100% de umbra y duración entre 3 y 4 minutos son Pueblo Nuevo. Durango, Canatlán, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Rodeo, Mapimí, Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo. Centros ecoturísticos, parques, zonas arqueológicas, instituciones escolares, dependencias de gobierno y asociaciones enfocadas a la ciencia tendrán las puertas abiertas al público en general para que desde esos sitios puedan apreciar el evento astronómico del siglo. Para Imagen, Brenda Salas.